Buenos días a todas y todos. Ustedes cuatro son mis mejores colaboradores. Así es que solamente uno de ustedes podrá aspirar al puesto de gerente de esta compañía. Para que lo sepan, esa persona... Esa persona eres tú, Andrea Torre. ¡No! ¡Gracias, gracias! Jefe, va a ver que no lo voy a... ¡No, no, 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 no! ¡No es justo, Roger! A ver, Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué es ese berrinche? Yo llevo más de cinco años trabajando en esta empresa y esta nomás lleva unos meses aquí. Número uno, baja y modula tu voz. Y segundo, si tomé la decisión de darle el puesto a Andrea es porque su trabajo y su capacidad lo merece. ¡Eres un completo estúpido! ¿Quieres saber por qué no te di el puesto a ti? Por tu maldita actitud del carajo. ¿Qué? Sí, Jesús, eres la persona más impertinente y prepotente de esta oficina. Están bien tus resultados, pero me da igual, Jesús. Tu maldito ego siempre te ha frenado. Ahora resulta que eres un psicólogo. Por favor, esta empresa no me merece. ¿Y sabes qué? Yo renuncio. Así que todos se pueden ir mucho. Tremendo fregadazo se metió el Jesús. Pobrecito, espero que esté bien. Sí despertó. Qué lástima. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Nada. Ya valió. Quedó más estúpido. A ver, ¿cómo hiciste eso? Ay, creo que se volvió loquito. Ay, Iván, ¿habrá encontrado el alcohol? A ver, a ver, las estoy escuchando, ¿eh? ¿Están pensando? ¿Pensando? ¿De qué habla este? Jesús, es una de tus bromas, ¿no? Sobre que las mujeres no pensamos. Aquí está el alcohol. A ver, Iván, piensa. ¿Qué traes? ¡Que pienses! ¿Qué te pasa? A ver, te estoy diciendo que pienses. ¿Ya lo estás haciendo? Sí. No. A ver, a ver, yo no estoy loco, ¿sí? Yo no estoy loco. Las estoy escuchando. Chicas, ¿nos dan un momento a solas, por favor? A ver, a ver, Iván. No te estoy mintiendo. Estaba escuchando sus pensamientos. Jesús, por favor. En serio que te pegaste duro en la cabeza, ¿eh? Mira, la verdad no estoy de ánimos para hablar contigo después del berrinche que acabas de hacer. Deberías de estar feliz por Andrea. Tú mismo dijiste que te gustaba, ¿no? Toma, huele esto, a ver si te despejas. Estoy seguro que puedo oír lo que ellas piensan. Bueno, me merecía este poder. Ahora le sacaré todo el provecho para vengarme de Andrea. Aunque esté locamente enamorado de ello. Ay, siempre es lo mismo con este chango. Angélica, me asustaste. Pero si yo no he dicho nada, señor. ¿Y cómo le fue hoy? Oiga, ¿y esa venda? Tuve... Tuve un accidente en el trabajo, ¿sí? Ay, qué bueno. Ay, es una lástima, señor. Pero ahorita le traigo una bolsita con hielitos, ¿sí? Gracias. ¿Me dijo gracias? Pero si desde que trabajo aquí jamás me había dicho eso. Debería de pegarse más seguido en la maceta, ¿eh? Ay, no se crea. Con permiso. Ya se me hizo tarde. A ver si no se enoja mi novio. ¿Novio? ¿Qué novio? ¿Hablas a mí? Pues sí. ¿Y quién más? ¿A dónde crees que vas con tanta prisa, eh, niña? ¿Y eso? Creí que preferías tener una hija muda. Estaba enojado aquel día, ¿sí? Nomás ese día. Nunca te he visto de buenas, papá. Con trabajo si me saludas. Yo me voy a hacer tarea con mi amiga. No me estés entreteniendo. Eso no es verdad, Melanie. Y que te valga si es verdad o no. ¿Y a este qué le pasa? Desde que mamá falleció, ¿te has puesto a pensar cómo me hace sentir tu actitud? Tú jamás me has comprendido. Ni esperes que regrese hoy a la casa. ¿Y tú qué ves, Chimosa? ¡Muévete, ponte a limpiar o a hacer algo! Entonces, el mayor problema que tenemos ahora es el empaquetado de nuestro producto. ¿Alguien tiene alguna idea? Tal vez podamos cambiar el material. Cambiar el material podría funcionar, pero subirán los gastos. Creo que lo mejor será agregar a un gestor de calidad en la salida del producto. Jefe, yo tengo una opción. Si cambiamos el material del empaquetado, eso puede aumentar los gastos. Creo que lo mejor será poner un gestor de calidad que esté en la salida del producto. Muy buena idea, Jesús. ¿Ya ves? ¿Qué te cuesta? La pondremos en marcha de inmediato. Felicidades, Jesús. Justo estaba pensando lo mismo. Pues no pienses tanto, ¿sí? Que se te puede quemar el cerebro. Le voy a demostrar hasta la empresa que se equivocaron a poner a una mujer en mi puesto. ¿Eso es todo, jefe? Con permiso. Ay, no. Un cólico. Ay, no, 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 no. Creo que ya me bajo. Debo correr al baño. Ay, sé que estos documentos son de urgencia para Roger, pero esto es una emergencia. Ay, espero que no se enojen. Ay, Andréita. ¿Esa es tu culpa por ser mujer? Vamos a ver qué dice Roger por una gerente tan descuidada. Tan descuidada. No, señorita, por favor, no. Por favor. Mi niña, no. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y esta maleta? Me voy de esta casa. Me voy a ir a vivir con mi novio. Tú no te vas a ir de aquí. Eres menor de edad. No tengo por qué darte ninguna explicación. Te estoy diciendo que no te vas a ir. Además, no sabes qué tipo de hombre es. Ya, suéltame. No sé con qué tipo me voy a juntar, pero sé de qué hombre estoy huyendo. Baja el tono, jovencita. No, no lo haré. ¿Ahora eres el padre que escucha? Nunca me preguntas cómo estoy. Siempre me estás haciendo menos solo por ser mujer. ¿Sabes lo complicado que es el mundo para nosotras? Pues no. Pero no creo que sea la gran cosa. ¡Claro que lo es! No podemos salir a la calle seguras. Muchas veces nos sentimos ridículas con nuestras inseguridades, ¿sí? No nos contratan por... por el hecho de ser mujeres. Hija. Yo no sabía que... Hija. Ahora sí soy tu hija. ¿Sabes cuántas veces he llorado sola? Porque nunca estás. Melanie, soy un hombre muy ocupado, ¿sí? Pues sigue así. Hace mucho tiempo te olvidaste de tu hija. Pero ella no se olvidó de ti. Te amo, papá. Estás despedida, Andrea. Señor, no sé qué fue lo que pasó. Solo descuide los papeles un momento. Me importa un carajo. Esos papeles eran para el inversionista más importante que ha tenido esta compañía. Y por tu culpa lo acabamos de perder. Así es que toma tus cosas y lárgate. Pero jefe, Andrea es una gran mujer. No puede juzgar todo su trabajo solo por algunos... Tenías razón, Jesús. Fue un error haber ascendido a Andrea. Felicitaciones. A partir de hoy eres el nuevo gerente. Señor, por favor. Puede... Puede bajarme de puesto, pero no me despida. Mi mamá sigue en el hospital. Ahora, ¿qué haré? Te debes de estar muy feliz con lo que acaba de pasar. Lo lograste, gerente. Qué estúpida fui. Quizá Jesús tiene razón. Andrea. ¿Tu mamá está hospitalizada? Sí. ¿Cómo sabes? Me contaron. Lleva Dios hospitalizada. Y a mí me pasa de todo. No sé cómo le voy a hacer para salir adelante. Tarde meses en encontrar este trabajo. Yo sé que nunca escuchas, pero escucha lo que te voy a decir. Aprovecha este empleo y sea una mejor persona. nosotras no tenemos las mismas oportunidades. Andrea. Yo arruiné los documentos. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Por estúpido, envidioso y machista. El ego me cegó y maltrataba a las personas que no lo merecían. Andrea, tú te mereces este puesto. Solamente que me dolía muchísimo que una mujer me ganara y sobre todo si estoy enamorado de ella. ¿Estás hablando en serio, Jesús? Muy en serio. Soy yo mismo quien ha arruinado mi vida y la de los demás. Alejandro, a todos, a todas de... Melanie. Sobre todo a Melanie. se fue ayer de mi casa. Yo... puedo ayudarte a buscarla. Andrea, perdóname, perdóname. Créeme que yo voy a arreglar todos los documentos, ¿sí? Voy a arreglar todo. Jesús, Jesús. A ver, siéntate. Jesús, ¿estás bien? Jesús. Respira. ¿Te sientes bien? ¿En qué estás pensando, Andrea? En que te urgen unos lentes. Yo no escucho tus pensamientos. Debo ir. Debo ir por mi hija. Debo ir por mi hija. A ver, mire, si tiene que despedir a alguien es a mí. Yo... Yo voy a arreglar los documentos. No sé, se lo juro, se lo juro. Jefe, luego le explico lo que está pasando y no tendrá que correr a nadie, ¿sí? Angélica. Angélica, ¿sabes algo de Melanie? No, nada aún, patrón. No. Bueno, voy a salir a buscarla, ¿sí? Si viene, por favor, me llamas. Sí. Oye. Perdóname. Perdóname por ser un patán todo este tiempo contigo. Se volvió a pegar, ¿verdad? Qué bárbaro. Ay, bueno. Melani, Melani, mi niña. Mi niña, mi niña, mi niña. Melani, ¿estás bien? Me equivoqué. Él era un mal hombre. No, 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 mi amor. El que se equivocó fue tu papá. Perdóname por ser un ignorante y no entenderte a ti y a tus sentimientos. Yo también tuve la culpa. Me alejé. No, 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 ni lo digas, mi amor. Si te alejaste fue porque... porque yo nunca te busqué. Tenías razón. Minimizaba a las mujeres. Y sobre todo lo que tenía que ser la razón de mi vida. A ti. Siempre quise escuchar unas palabras así de ti. Y perdóname por haberlo hecho tan tarde. Melani, mi niña. No quiero perder a mi hija. Ya es suficiente. Me he perdido a mí mismo. Nunca es tarde para cambiar. Te amo, papá. Y de nuevo perdóname. Haré todo por emendar mis errores. Te perdono. Pero también perdónate a ti mismo porque te hiciste daño sin darte cuenta. Cuando no reconocemos nuestros errores nos ponemos al pie nosotros mismos. aún así no sepamos leer las mentes sepamos leer a las personas y sobre todo a las mujeres que es la mayor muestra de amor. ¿Verdad, patrón? ¿Qué piso ver?